bueno que iniciamos la mente otro vídeo ahora desde el salvador del mundo siempre con nuestro drone el mavic r2 vean nos encontramos a la altura del centro financiero gigante la fecha que hicimos este vídeo es el día es el día domingo 20 26 de marzo del año 2023 y también el día martes 27 de martes 28 de marzo del año 2023 hicimos este vídeo es vídeo hecho en dos fechas como pueden ver nuestro querido san salvador está cambiando a pasos agigantados es un país que está en pleno en pleno crecimiento como pueden ver hay nuevas estructuras hay nuevos edificios que se están construyendo al fondo la montaña si no son salvadoreños y es primera vez que estás acá al fondo se ve el cerro se llama cerro san jacinto es uno de los cerros que tiene la cordillera de san salvador entonces está lo que rodea veamos la montaña que tiene aquí san salvador y vean todos estos son edificios empresariales al fondo se ve el estadio nacional jorge el mágico gonzález como saben está siendo intervenido por el gobierno a través del indes ya que el día en el mes de junio y julio se van a desarrollar los juegos centroamericanos y del caribe san salvador 2023 así han sido llamados estos juegos en esta ocasión nosotros vamos a mostrar mucho lo que es el estadio por por falta de conectividad pero más adelante se viene ese vídeo bueno han visto el vídeo anterior que subimos si no has visto todavía puedes ir a nuestra galería el vídeo anterior a este es el avance de este de los trabajos de este estadio y pueden ver el día domingo son pocas las personas que trabajan y se supone que van a tiempo esperando que sea así porque ya falta por menos de menos de 90 días para que inicien estos juegos y el estadio aún le falta muchísimo para que esté finalizado o te recuerdo si es primera vez que estás acá y no uno te ha suscrito a nuestro canal te pedimos que nos apoyes regalándolos es esta suscripción y también si te gusta el vídeo pues regálame ese me gusta comparte también los vídeos en tus redes sociales y también si nos quieres seguir nuestras redes sociales búsquenos en facebook como conociendo san salvador 503 ahí tenemos nuestra fanpage puedes darle seguir y darle me gusta también esa página y también en tiktok conociendo el salvador 50 y en instagram conociendo el salvador 503 a continuación nos encontramos a la altura del de la que está en la colonia flor blanca ahorita vamos a ingresar a lo que es el la alameda ruswell y entre entre la 49 avenida sur que más adelante se las vamos a mostrar junto con la parte de metro centro y allá se lo vean como es domingo hay poco tráfico pero ya van a ver más después casi al final del vídeo un tráfico más complicado al fondo se ve lo que es el centro financiero gigante que a continuación se los vamos a mostrar y el milenium plaza bueno para los que saben y está un poquito de tiene su tiempo estar acá él hace como unos 15 días perdimos un drone justamente por grabar el milenium plaza se desconectó perdió de un solo la la señal del control con el drone y hicimos lo posible por recurre por recuperarlo pero no se logró pero bueno ese es un tema aparte vamos a hacer un vídeo justamente donde lo perdimos vean que nos encontramos sobre casi el salvador del mundo a la altura del centro comercial la campana y aquí también el centro financiero gigante es un es una zona donde hay call center hay más que todo son los que funcionan acá de diferentes empresas ya sean nacionales o extranjeras vean qué bonitos se miran estos edificios por un en su tiempo hace años fueron unos de los altos que habían de los edificios altos acá en esta zona de los que rodea el salvador del mundo esto como les digo son call center call center este se llama tele performance y así hay más call center acá en esta calle y esta calle deben los vehículos se llama avenida avenida olímpica que también ya pronto se ha intervenido de ese redondel con la conmemoración de los juegos centroamericanos también ahí interviene en ese redondel y aquí nos vamos acercando poco a poco a lo que es el salvador del mundo y son si saben este vídeo hace poco también lo hemos subido justamente el día que compramos este dron con el que andamos haciendo aquí nuestras tomas el dron es el de jota y el 2s un bonito dron y lo bueno de este que si tiene sensores no como el mini que no tenía sensores y nos toca un poquito más más peligroso a la hora de volar sobre con obstáculos y aquí nos vamos ubicando los ahora sobre él el boulevard de los boulevard constitución más adelante estaba un edificio que hace poco ha sido ha sido finalizado este que se mira al fondo ahí de colores de color blanco con gris y azul y aquí nos encontramos también a la altura de la de la universidad tecnológica en la unidad de más la facultad de maestrías es justamente aquí donde nos encontramos vean cómo se ve la universidad tecnológica es una universidad privada que se encuentra en san salvador en la colonia escalón y en la calle arce en el centro de san salvador y vean este es el túnel de la del boulevard constitución como el domingo está cerrado como saben aquí hay una ciclovía los días domingo y este es el edificio que hace por hace poco ha finalizado su construcción se llama las puertas y aún pueden conseguir están interesados en comprar un apartamento todavía hay oportunidad todavía y está un ruto en lo que hay apartamentos en venta y vean qué bonito se ve al fondo toda esa cantidad de edificios y más adelante vamos a ir nuevamente a hacer otro vídeo a lo que es la colonia escalón la colonia san benito siempre con nuestro dron y aquí nos encontramos entre la entre el boulevard constitución en la primera calle poniente es donde nos encontramos y los vamos con dirección hacia la rotonda del divino salvador del mundo o como también es conocido este este redondero como plaza las américas un lugar donde muchos es un lugar que muchos lo ocupan para hacer eventos de todo aquí vienen a hacer al salvador del mundo marchas de aquí salen la mayoría y las fiestas agostinas de aquí inicia el desfile del correo también en el 15 de septiembre desde aquí empiezan los desfiles y aquí nos encontramos entre la alameda ruswell y aquí el centro financiero gigante nuevamente te recuerdo si aún no te has suscrito a nuestro canal que los hagas que nos apoyes con tu suscripción eso nos motiva para seguir creando más contenidos así como este como volando desde la colonia de de san salvador mostrándoles cómo está cambiando nuestro querido país ahora desde el salvador del mundo vamos a pausar y continuar siempre desde él mostrándoles un poquito del estadio nacional los trabajos del estadio nacional jorge el mágico gonzález y aquí vean este es el estadio pero en esta ocasión vamos a seguir ahora por la 49 avenida sur y como pueden ver como les dije al principio el vídeo aquí el día domingo había poco tráfico pero vean día a día de semana aquí el tráfico es complicado es caótico ya que hay una parte que está cerrado el acceso o está restringido el paso vehicular justamente donde están donde están los trabajos de cambio de tuberías y al fondo se ve lo que es la zona de la universidad nacional y el norte del país y vean como les digo vean el tráfico nada que ver a como estaba el día domingo aquí es el día martes 28 de marzo ya no seguimos más allá porque hace poco al principio al vídeo le hemos mostrado de esa parte del salvador del mundo los edificios que se miran al fondo y los días estamos como estamos en verano vean días asoleados con cielos totalmente azules y aquí el volcán de san salvador y aquí aquí nos cambiamos ya de calle aquí ya ya no se llama 49 avenida sur aquí se llama boulevard de los héroes entre la intersección entre metro centro san salvador y vean aquí esta es la intersección entre la juan paulo segundo y el boulevard de los héroes aquí el tráfico más que todo está para los que van hacia la zona de la universidad nacional pero para los que van para la 49 avenida sur vean un tráfico despejado calles libres y la hora que andamos haciendo este vídeo en alrededor de las 11 de la mañana nos encontramos a la altura de metro centro san salvador vean y aquí donde antes funcionó el pueblo viejo una estructura que ya nunca la pudieron levantar ahí podemos ver se puede apreciar eso donde fue el incendio y vean cómo se ve ahí el el hotel intercontinental antes se llamaba hotel camino real y aquí atrás de esta parte se llama la zona real se llama y donde más que todo son chupaderos los que se encuentran acá chupaderos les decimos a los bares aquí en el salvador por los que no son salvadoreños y nos ven aquí de otros países desde ya un saludo para todas las personas que son de que nos vende méxico guatemala honduras nicaragua panamá costa rica colombia eeuu canadá y también para los que nos ven aquí el salvador desde ya muchísimas gracias a todos por tú por su caballero por ver nuestros vídeos por su apoyo muchísimas gracias y aquí nos encontramos a la altura de off y tipos como pueden ver antes aquí había un autocinema y por lo mismo que como desapareció una mayoría de cines también aquí todo estos se hubieron obligados a cerrar bueno casi finalizando este vídeo esperando que haya sido de tu agrado se ha llegado hasta acá muchísimas gracias por por ver el vídeo por quiere decir que te ha interesado vean así se ve lo que es san salvador desde lo alto así se ve la ciudad vean qué voz y él como les digo el tráfico y ahí está la maquinaria que están ahorita haciendo los el cambio de tuberías y siempre con cuidado a la hora de aterrizar nuestro drone como los los percances con los drones se dan a la hora de aterrizarlos porque hay que tener muchísima precaución este lo bueno que tiene sensores a los lados y un poco vean las tablas que están ahí bueno así como siempre les digo que será hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones muchísimas gracias